Con goles de Pablo Ceballos y Jorge López, el Deportivo Iste se impuso 2 por 1 a Flor de San Pablo para arribar a 46 puntos y sostenerse en el liderato del actual torneo de fútbol de veteranos del Centro Deportivo Ferrocarrilero, cuadro en el que milita Rogerio León, ¿quién es preso? Muy difícil el equipo contrario, la verdad, muy buenos jugadores, buenos compañeros también, pero muy difícil, el sol está también pegando duro y hay que irle dando poco a poco. Los Fernández siguen en segundo lugar de la tabla general después de imponerse 2 por 1 a CAEP. En otros marcadores, Repsamen y Berros empataron a dos goles, Dike y Ducla San Bruno empataron a tres y el Inter predio de la Virgen ganó 2 por 1 al Magisterio. Tras la junta semanal de la Liga este miércoles, se elaborará el programa de juegos de las rondas finales del Campeonato de Fútbol de la Liga AX, categoría libre, que el fin de semana registró la jornada de ajuste o repechaje, donde Magali ganó 2 por 1 al Deportivo 21. El Deportivo América goleó 4-1 a Tiburones Rojos. Después de empatar a un gol, en penalti, Toluca superó a Proyecto X y Colelmo ganó al Deportivo Delmer. En partido celebrado en el gimnasio Allende, en la segunda jornada de juegos amistosos o pretemporada de la Liga Elite de Básquetbol, los tiranos derrotaron a Seminoles con marcador de 37 por 31, destacando por estos el capitán Hermes Hernández Jiménez. Claro que sí, estamos entrenando aquí con los equipos, el partido estuvo muy reñido, tuvimos la ventaja hasta por 10 puntos, pero bueno, esto así es, ¿no? Sucede. Bajamos un poco la guardia y nos alcanzaron, pero bueno, remontamos y fue poderoso, fue contundente el partido. Con esto, este conjunto se declaró listo para el inicio de la segunda parte del sexto torneo de básquetbol de la Liga Elite de Jalapa. Sí, estamos reforzándonos con algunos nuevos integrantes, pero sí, estamos bien, estamos preparándonos y vamos enganchándonos un poco. En otros resultados de la jornada de partidos de preparación, el 90 Steam superaron 55 por 30 a Cuervos en segunda fuerza, y en partido que también se decidió en el último cuarto, los Spurs ganaron 48-46 a Gastatín. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.